Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Las misiones son mucho más que el apoyo justo que un gobierno socialista le da a los más necesitados. Yo estoy resuelto a que aceleremos la inclusión y que se acabe la exclusión de la injusticia en Venezuela. Las misiones tienen que ser definitivamente una estrategia para impulsar y consolidar el poder popular, el autogobierno, la transferencia del poder al pueblo. Esa es la esencia política de las grandes misiones y de las misiones. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante.